La infección por el virus del VIH es una de las principales causas de alteración en nuestro sistema inmune de forma adquirida y es que este virus lo que hace es disminuir las células que se encargan de protegernos, específicamente unas células llamadas linfocitos CD4 y estas células se encargan pues de defendernos de diversas infecciones. Como he hablado en diversos vídeos que se los dejo aquí, la infección por el virus del VIH se transmite mediante contacto con hemoderivados o prácticas de riesgo de las cuales nuevamente les digo he hablado en diversos vídeos y es que una vez que una persona está infectada como sabrán es una infección crónica que no se puede quitar, si se puede controlar y se puede controlar súper bien y hoy en día hay tratamiento súper efectivo con el cual los pacientes mantienen una vida saludable y sin ningún problema pero al ser una enfermedad crónica lo que se busca justamente es prevenir la infección por este virus. Una medida de prevención y que es la principal es evitar las prácticas de riesgo, pero qué pasa si nosotros tenemos una práctica y por algún motivo se convierte en una práctica de riesgo ya sea por ausencia de un método de protección, por ruptura de este método de protección o simplemente tenemos duda de saber si tuvimos un contacto con este virus o no. Hoy en día existe medicamento con el cual se puede evitar la infección en la mayoría de casos y que se llama profilaxis post exposición. En el vídeo de esta ocasión les comento cuál es la base de este tratamiento, quién debe tomarlo, cuándo debe tomarlo y qué medidas deben de seguir en caso de que ustedes hayan tenido una práctica de riesgo. Hola, soy Oswaldo Augusto y en este canal hablo sobre diversos temas relacionados con la salud. Si es tu primera vez por aquí puedes suscribirte, dejar un like, comentar en la parte de abajo que te gusta, alguna duda que tengas. Por lo regular contesto todas las que me dejan así que puedes hacerlo sin ningún problema. Ahora, ya llegando a lo del vídeo déjenme comentarles que existe algo llamado profilaxis post exposición. Esta profilaxis post exposición se basa en que si una persona estuvo en contacto con el virus, se le puede dar tratamiento antirretroviral durante cierto tiempo para evitar que esté infectada. Y de aquí parten diversos puntos a considerar. Primero, ¿cómo se transmite? Por vía sexual o contacto con hemoderivados. Prácticamente la gran mayoría de personas es por vía sexual, por lo cual siempre habrá que conocer el riesgo que tenemos al momento de tener una práctica de riesgo. Y es que el riesgo muchas veces consideran que es alto, pero realmente es bajo. Hay diversos tipos de prácticas que se las estoy dejando en esta parte para que ustedes vean más o menos el riesgo que tiene cada una de este tipo de prácticas. Con base en esto podemos considerar a cierto grupo de personas que se van a beneficiar del tratamiento post exposición. Nuevamente, este grupo de personas son los que estoy dejando aquí al lado. Como pueden ver, son personas que han tenido contacto con alguien en quien se desconoce su estado serológico, personas que han tenido cierto tipo de relaciones de alto riesgo, como aquí está especificado, y personas que se encuentren con un riesgo elevado después de haber tenido contacto con algún hemoderivado o al contacto con sangre. Ahora, estas personas que les estoy poniendo aquí son las personas que son consideradas a recibirlo. Cualquier otro tipo de práctica fuera de lo que aquí se muestra se considera de bajo riesgo y no es necesario tomar profilaxis post exposición. Solamente las personas que se encuentran en esta categoría son las que de verdad se van a beneficiar del tratamiento del cual les voy a hablar ahorita. Otro punto importante a considerar es el tiempo de la exposición y es que se ha establecido que si ustedes tuvieron el contacto de riesgo y han pasado más de 72 horas, prácticamente ya no se benefician de este tipo de tratamiento. Las personas que más se van a beneficiar de la profilaxis post exposición son las personas que tienen menos de 24 horas del contacto o de la práctica de riesgo y hasta las 72 horas de haber tenido el contacto. Posterior a las 72 horas ya no hay beneficio y de hecho mientras más tiempo pase del contacto a que ustedes toman el medicamento, el riesgo va a ir incrementándose poco a poco, por lo cual las personas que son candidatas a tomarlo siempre deberán hacerlo lo más pronto posible y de preferencia antes de pasar de 24 horas, aunque 72 horas es lo que se ha establecido como útil. Una vez que establecemos las prácticas de riesgo y el tiempo en el cual se puede tomar, lo que sigue es establecer qué tratamiento vamos a tomar y es que actualmente se cuenta con un sinnúmero de tratamiento antirretroviral, pero lo que funciona para tratamiento post exposición es lo que les estoy poniendo aquí. Prácticamente es una combinación de tenofovir en tricitabina más un inhibidor de íntegrasa, ya sea raltegravir o dolutegravir. Esta combinación de tres fármacos ha demostrado que es efectiva para reducir el riesgo de infección por VIH en las primeras 24 horas. Durante la ingesta de estos medicamentos habrá que tener seguimiento, habrá que tomar estudios de laboratorio, habrá que ver que el paciente no tenga interacciones farmacológicas, habrá que ver que el paciente no tenga efectos secundarios, habrá que ver una infinidad de cosas, por lo cual nada de esto que les estoy comentando sustituye una valoración por un especialista. Recuerden que el motivo del vídeo es informativo y que si ustedes están teniendo una práctica de riesgo o han tenido una práctica de riesgo, lo más adecuado es acudir con un médico para que lo revise, de preferencia un especialista que sea un infectólogo, para que establezca el riesgo que ustedes han tenido, para que les diga qué medicamento van a estar tomando si es que se benefician de esto y para que les lleve todo el seguimiento que deben de tener. También es algo muy importante hacer una prueba de VIH en el momento en el cual se ha tenido la práctica de riesgo y esto es para poderla comparar después, más o menos unas 4 a 6 semanas es cuando se repite la segunda prueba para poder ver que no tenga pues positividad, ya que como vieron en la tabla previamente, si existe un riesgo de transmisión al momento de tener prácticas sexuales y el riesgo va variando dependiendo cada práctica. Esta profilaxis post exposición siempre debe ser mantenida en vigilancia por un especialista, ya que también produce efectos secundarios, habrá que vigilar que no tenga nada el paciente y lo mejor es que acudan con un especialista. El VIH es una de las enfermedades de transmisión sexual más temidas, por lo cual siempre habrá que llevar medidas de prevención, llevar una vida saludable, tratar de evitar la exposición a prácticas de riesgo continuamente y siempre acudir con un especialista al momento de cualquier duda. Nuevamente les recuerdo, este vídeo solamente es informativo, no lo tomen como una consulta, siempre habrá que ir con un médico para que los revise, para que establezca todo lo que acabamos de ver, pero ustedes ya van informados de que hay algo que se puede hacer en el caso de que hayan tenido una práctica de alto riesgo. Espero que se encuentren bien, pueden darle like al vídeo, comentar, visitar mis redes sociales y nos vemos en la próxima.